Soltar, dejar marchar, transformar en canciones Para eliminar la toxicidad y aceptar las decepciones Vuelvo a por ti y no encuentro nada Pongo todo en ti, no devuelves nada Siento las mentiras que gritas cuando callas Cuando volverán las madrugadas Esas que te besan en la cama Vamos a perdernos por las calles Juntos, sin tener miedo a las noches que no acaban Soltar cuando es vital transformar las decepciones Para poder dejar pasar a las nuevas ilusiones Vuelvo a por ti y no encuentro nada Pongo todo en ti, no devuelves nada Siento las mentiras que gritas cuando callas Cuando volverán las madrugadas Esas que te besan en la cama Vamos a perdernos por las calles Juntos, sin tener miedo a las noches que no acaban Cuando volverán las madrugadas Esas que te besan en la cama Esas que te besan en la cama Esas que te besan en la cama Esas que te besan en la cama